Melis. Apodado la Reina Roja, es descrita como un dragón hembra de escamas escarlata y alas rosas. Sus crestas, cuernos y garras eran brillantes como el cobre. Se dice que creció siendo perezosa, pero también era astuta y temible. Era más veloz que Caraxes y Veigar en el aire, y aunque no era tan grande como este último, se dice que sólo él hubiera sido capaz de derrotar a Melis. Lo que se sabe es que en el año 75 DC, Melis residía en Pozo Dragón y fue en ese año que la princesa Alisa se convirtió en su primer jinete. Cuando Alisa murió, su sobrina, Rhaenys, tomó su lugar como jinete en el 87 DC. Durante la danza, Rhaenys prestó su lealtad a los Negro. Arrax. Del bando de Rhaenyra Targaryen, también tenemos al que fuera el dragón de su hijo, el príncipe Lucerys Velaryon. Su nacimiento tuvo lugar alrededor del año 116 DC. Era un dragón de color blanco perla, con cresta y ojos dorados que expelía llamas amarillas. Cuando a los hijos de Rhaenyra les concedieron huevos de dragón en su cuna, Lucerys obtuvo el de Arrax. Llegó a vivir hasta la corta edad de 13 años, por lo que no fue muy grande.